Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Ahora. Yo creo que esto me ha dado más o menos una idea de la colección, de lo que hacemos, lo que hablo, que tengo fantásticamente coleccionando, como el proceso, como dije antes, es un proceso, que ha sido de aprendizaje, de aprendizaje, interesantísimo, para mí, es la genética de las obras y lo que he llevado, creo que todos los años, para mi aprendizaje personal y para mi aprendizaje personal. ¿Verdad? Las obras están en la cuarentena personal y para mi aprendizaje personal y para mi aprendizaje personal, así que tratamos con todos los medios que la sobretenecuestran. y creo que, bueno, la que hacemos, la que buscamos, la que ignorarla y... Otra forma, otra manera de poder proporcionar la innovación en el resto de África. Ahora quería hablar un poquito de, bueno, de esa relación entre coleccionista y energista. Creo que no todos los coleccionistas tenemos la misma motivación, ¿no? Algunos los coleccionistas los coleccionan por impresión, otros los coleccionistas porque son objecidos y que no tienen muchas cosas, otros, como yo, por el proceso del aprendizaje y lo que conlleva la relación de artista con el coleccionista, que es muy importante, ¿no? Para mí, por ejemplo, yo creo que poder conocer que lo que hay detrás de esa obra plástica, como esta, la artista que lo lleva a hacer la obra, porque cómo vive, cómo se destapó y eso es muy importante. Y, por supuesto, yo trato con todos los medios de casi siempre de tener esa relación. A veces es difícil, porque claro, cuando uno tiene una colección internacional, yo viajo bastante, uno siempre tiene la oportunidad de conocer a todos, pero claro, es lo que cabe de tener esa relación personal. Yo creo que, en otras oportunidades, por ejemplo, con otros coleccionistas que tienen otra motivación, esa relación no ocurre. Y me ha ocurrido, estando con coleccionistas que nosotros estamos de la misma obra, y yo hago un comentario de qué es lo que pasa, o de un delito de la artista, o qué pasó, y se quedan un poco como, ay, no lo había visto nunca así, o sea, es como, oye, aquí hay algo diferente que me guardo. El mercado también tiene mucho que ver en cómo el coleccionismo ha variado en continuos años. La educación mundial de la crisis que hemos tenido mundialmente en todos los países, que se han llevado a la gente a pensar en la arte como un método, una manera de conservar su dinero. En 2008 hubo un ver cómo empezó a subir desmesuradamente los precios de las obras, en las casas de subastas, y en cincas, baterías y todo, porque la gente empezó a ver que, al no tener donde ponerse dinero en un sitio seguro, se empezaron a comprar. Yo, a ese tipo de cosas les tengo un poco de miedo, porque creo que todo lo que sube muy rápidamente, baja muy rápidamente. Y a través de los años me he dado cuenta que, lo mismo ha pasado también con los artistas, que cuando sus precios suben muy rápido, pues entran y dicen a los alumnos. Lo primero es que la carrera de los artistas tiene que ser una carrera esconderida, lenta, con conciencia, donde el artista, primero que todo, pone su alma y lo que siente en la obra. Y eso se monte, se ve, todo, cuando un coleccionista siente que está metido en este proceso, lo ves, lo siente. Y muchos de estos artistas, y no sé, o algo no voy a hacer la sesión de algo que no vendría, pero voy a hacer la sesión de Dany Hurst, que yo creo que es un artista, o es un artista que ha sido muy bueno, que tuvo un crecimiento para dormir, al principio no dormir, donde el té, el Sachi, y una cantidad de otros coleccionistas lo rodearon, y de pronto entró en ese proceso de, yo soy el Dios y hay que pagar por el medio árbol. Los precios empezaron a subir, censuradamente, entonces existe también ese otro coleccionista que necesita tener una obra por lo que significa la obra en sí, como estatus símbolo, ¿no? Y mucha gente, en general, nuevas personas que entraron en el mercado, empezaron a comprar esta rica a un precio muy bueno. Entonces se convirtió en que Dany Hurst pintaba ese rubro de todos los colores verdes de la superhumanidad para el mundo en general, para todo ese rubro. Yo creo que de cierta manera fue, era una honda muy sutil, ¿no? Hacia... todo esa gente que, sin pensar, no compraba siempre el mismo. Pero de ahí pasó a una famosa subasta que hizo él solo, saltamos a toda su galería y poniéndolo un precio bastante alto, y la gente lo compró. Y en una subasta me lo hizo con una de 100 millones de dólares. ¿Pero qué pasa después de eso? Pero pasa en un lapso de tiempo en que eso se acaba. Acaba el colisionismo de... o cualquier cosa que sucede en el mercado, o puede ser una crisis, o cualquier cosa que suceda, de pronto eso se para y ahorita se encuentra sin la compra de valor. Ya claro, para él, 100 millones de dólares creo que está un 3.000 de dólares de su día. Pero, hasta ahora, empezamos a hablar de valor. Yo, precisamente, el periodo hasta ahora le puse una obra en voucher en el año 2010, porque quería salir de las obras de él porque pensé en que esto no es... esto no es lo que quiero desde la televisión, ¿no? Y había muchos de como yo, ya se lo pensaba dos meses. Y en el momento que puse la obra, la obra es un poco concluyente de eso que había tomado un año anterior. Claro, él manejado su situación, cerró su espacio donde tenía 100 personas pintando para él, dejó de pintar, cerró y está tratando de recuperar su nombre. O sea, le puse ese aspecto porque, como él, a David Ortiz, en la historia que camina su situación, de una u otra manera lo sucedió. Así, los de sorpresa van al pasado, grandes montos y de roncos. Baja, porque yo creo que todo lo que sube de rápido, va por aquí también. O sea, el mercado para la gente, yo creo que tiene que ser, porque no es una palabra digna. Pero, para todos ustedes, los artistas, como estudiantes, que no nos preparan, cuando están en las universidades, ¿qué les va a pasar cuando ellos salgan de esa universidad? ¿Cómo voy a necesitar a sus hijos? ¿Qué pasa si me la compren? Es bueno tener galeristas, no es bueno tener galeristas. Yo, por ejemplo, veo que aquí en Cuba, en los pocos sitios donde los artistas no tienen que tener galeristas. Porque la misma situación trae que los museos y los coleccionistas vengan a buscar una gente aquí. Pero cuando va a durar esto, cuando los artistas no van a dar una cosa a casa, allí. Esto, y el mercado se viento, pues, lo va a necesitar una de las galeristas. Que van a tener cinco museos. Porque pasó de ser esa cosa nueva en el mercado, ¿no? Como pasó con el mercado chino, por ejemplo. El mercado chino estuvo sacado por muchos años. De pronto, algunos, ¿qué es lo que es el proceso que está pasando aquí? Hubo ahora. Algunos coleccionistas que eran precisamente de las embajadas, etc. Que coleccionaron arte chino. Porque el día de ahí salieron todos los artistas. Vendieron después la colección y en grandes puntos. Salió. Pasó el momento ese de la canción. Y yo misma, yo empecé cuando empezó todo este. Bueno, hay que ver un mercado chino. Quiero ver un arte chino. Y empecé a comprar. Y de pronto me di cuenta. Y digo, bueno, pero esto empezaba un mercado primero demasiado grande. Y tú no vives ahí, no vives como cerca de lo que está pasando hoy. Todos los días van a salir cincuenta mil chinos buenos. Artistas buenos. Que no tengo como seguir en la misma. Y para mí. ¿No? Y como yo, otras tantas personas. Que hubo un hype del mercado en ese momento. Y yo, de todas mis amigas. Un mercado chino que abrió. Ayer. Un mercado chino que abrió. De pronto viene la realidad. Y dice, bueno, esto es un mercado como otro cualquiera. Como, no sé. Como el museo. Como el museo. Como el museo. Tiene que estar. Tiene que vivir. Lo primero es que pasarlo y estudiarlo. Para poder tener como coleccionista. Al grupo de los sectores. De este lugar contigo en la presentación. El artista cuando sale de la universidad. Yo he oído a muchos artistas que me hubo de encima todo. Porque me engañaron. Tantas gente vio aquí. Tantas galeritas vinieron diciendo. Que ya que iban a hacer esto con mi obra. Que se llevaban la obra. Porque después venían y no volvieron. Y ese tipo de cosas. Hay una cosa oscura ahí. Porque tampoco puede pensar que todas las ventas son así. Pero si hay gente así. Hay gente así. A quien le da por la obra. Yo creo que los curadores son muy importantes. Por ejemplo, en la vida de las vistas. Porque el curador es la persona que te da la mano. Te lleva a investigar tu obra. Te lleva a las exhibiciones. Y te lleves presente. Cuando hay que hacer exhibiciones. Y que hay que estar afuera. De ahí salen muchas veces los museos. O sea, los museos hacen exhibiciones. Porque los curadores no ponen exhibiciones. Y los galeritas casi siempre. Yo lo veo en mis propias exhibiciones. Cuando yo, nosotros abrimos esta exhibición por ejemplo. Yo veía muchísimo a los museos. La gente que venía con los museos. Con un papelito pintando. Que es lo que había de manera. O sea, todo ese proceso de sacar la obra adelante. Es un proceso que a veces no está tan exitoso. Tan rápido como quedamos. Pero yo creo que tiene mucho que ver. De seguir haciendo la artista. Seguir haciendo cosas que siente. Cosas que de verdad están dentro de él. Seguir buscando. Hay muchas cosas también que he visto. Como que viene el galerín. Que debe ser al artista. Tú estás pintando. No sé. Pajarín. Eso es lo que se ve en el pinta. Pajarín. Y veo. Voy a hablar de un caso. En este centro. Por ejemplo. Los artistas que tienen. La galería en Malcón. Que tienen ahí. A usted. Al mismo Tomás Ángel. A Valdez. A Claudio Bravo. Sobre el pinta. Que ha sido maravilloso. Porque el galerista. Nos ha encuadrado. Dentro de un área. Donde ellos saben. Que pueden entender su obra. Cuando no lo valde. No lo pinta a mi cabeza. Boté. Es que me están dando. Muy buenas. Claudio Bravo se murió. Amigo mío. Al igual. Hablé mucho con él. Cuando no lo van a pintar paquete. Entonces. Le decían. Ya. Pero la galería decía. Pinta paquete. Porque vale. Un S2. No sé. Veo. Está aquí o no. Entonces. Es una pinta. Se quedan ahí. Desaparece la galería mejor. Desaparece la pinta. También. Toco eso. Porque la galería tiene. No puede. Cantidades. De coleccionistas. O de gente. Tal cual. Vende su producto. Entonces. Se convierte. En un producto. No grande. Yo creo que el artista. Necesita evolucionar. Necesita. Experimentar. Dentro de su obra. Que nos interesa conmigo. Es más. Lo peor que el artista. Que foco de la vida. Se queda. Haciendo lo mismo. No puede. No puede crecer. No puede evolucionar. No puede llegar a la vida. Claro. Eh. Vemos. En los artistas. Mucho. Que la personalidad. Tiene mucho que ver. Con el éxito. También. Porque. Una persona callada. Introvertida. Que ama mucho lo que hace. Pero que no tiene. Esa parte. De exteriorizar. O de conectarse. Con el. 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 que son artistas, que hablan, que se comunican bien, que tienen que tener esa facilidad para llevar su obra fuera, que es el mismo acá. Hay un medio como una cosa que hay que ver, ¿no? Es que hay que dar respuesta hasta dónde es el artista de promocionar su propio arte y hasta dónde es suficientemente. Pero eso es parte de lo que, o sea, es como toda la vida. Creo que el soñar o el poder, el proponerse en la mente, el llegar a algún lado, en donde tú quieres también llegar con tu obra, es muy importante. Porque todas las cosas grandes que se han hecho en el mundo tienen su fondo y su principio en que alguien lo sube. Es decir, hay que soñar, hay que soñar aquí y tener muy claro en la mente uno a dónde quiero ir conmigo, a dónde quiero olvidar. Y seguir ese paso, no importa qué es lo que encuentre en el camino. Porque es limitada y va a cambiar. Pero hay que buscarla como una manera de aprender cosas nuevas, como una manera de encauzar la obra con otras ideas, a algún modo, pensando que no lo mío es solamente eso, ¿no? Porque yo hago en muchos caminos y de pronto te encuentras con que algo sucede, algo que uno te esperaba sucede, y eso te abre una puerta hacia otra cosa nueva. O sea, la tinta tiene que soñar, tiene que crear y tiene que ser inventivo de su obra, crear siempre cosas nuevas, utilizar eso que tiene la tinta, que es especial, el poder tomar cualquier cosa y convertirlo en la toma de un uso nuevo y creyente. Eso es importante. Después viene la parte de cómo llevar esa obra, ese sueño afuera. Y yo creo que los museos, los curadores que son los clientes, no los galeristas, los primeros son los curadores, tener un mentón muchas veces importante, los dos mujeres un mentón que ya tienen la experiencia, eso te hace ver cosas y abrirte el camino en los diferentes áreas, y entonces vuelos, vuelos en el futuro, mucho de estar con el curador y con el museo. Y después viene una direita, que es importante saber cómo manejar uno la obra, se debe hacer de saber hasta dónde debería. No hay que pintar todo el tiempo, no hay que tener cosas que ser, no hay que crear todo el tiempo. Me parece, la obra tiene que ser pequeña y debe ser íntima, y no tener tanto afuera. Porque mucho afuera también, no es bueno, la obra debe llevar las manos de quien tiene que estar, no de todo el tiempo. Yo voy a afirmar que muchos artistas, esto, por ejemplo, es una necesidad, y yo voy a cargar por una esposa, yo entonces no voy a emprender lo que quiero. Yo creo que eso está mal, eso no está bien, porque marchales, tercera persona, a veces sí me trae el dinero y eso por eso, pero no sabes a dónde la obra va a terminar aquí. Y eso tampoco es bueno para tener la parte de abajo. Bueno, yo quisiera hablar de cómo me conceder, cuál interés entre ellos, entonces yo abro a todos, para que me hagan preguntas de lo que quieran, y si puedo comentar, qué interés acá. Bueno, yo le he dicho a él, a que todos en el público le tienen alumnos muy curiosos, y qué interesante que tienen, cómo pensar y expresar el momento para demostrarlo. ¿Qué me parece? Todo el mundo me habla de que, en verdad, que es que en la jugada, en un lado de los artistas, tienen una preparación increíble, que son muy enfocados, que tienen grandes ideas, es que en el momento de demostrarlo, cómo va a ver, por cosas personales o si quieren contarle algo. Bueno, en el caso de la arte joven, o sea, de cómo el coleccionista, el caberista o el curador, como el museo se acerca, el artejo en hace poco, dieron una conveniencia aquí, Alex Rosenberg, con respecto a que el comprador tenía más miedo hacia el caso, o sea, que era un terreno un poco más seguro, de comprar obras con años de producción, que daban una garantía al consumidor. Y en ese sentido, es realmente un terreno un poco más seguro. Quería ver en cuanto, o sea, soy consciente de que nosotros necesitamos visibilidad, y para eso exponer. Aquí muchas veces, es limitado de espacios donde hay poca patrista para la cantidad de artistas que están sufriendo, y sobre todo de artistas jóvenes. Entonces, los tramos de espera, a veces, es muy largo, para hacer determinado espacio, para hacer determinado espacio ideal, en el que quisiera hacer determinadas exposiciones, o proyectos específicos. Entonces, en ese sentido, el que no está legitimado, muchas veces, sufre como, se siente como dejado a la producción. Bueno, te estamos viendo dos preguntas ahí. La pregunta es, esto, la imprescindión, a lo mejor, de un coleccionista, en comprar a lo mejor, los manuales porque tiene durado... No, 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 en el comprar, sino como en interesarse, respecto a... Para uno comprar, hay que interesarse, muchos de ellos están interesados, ¿no? Bueno, el problema, es que muchos coleccionistas, están empezando. Y el que empieza, y piensa que no se va a equivocar, es que está equivocado. Uno se equivoque, se equivoca todo el tiempo. Y aún así, cuando ya eres, empiezan muchos sacos de la gente, siguen equivocando. Es un proceso de aprendizaje. Así que, claro, a gente así es, pero yo creo que, para los jóvenes, siempre hay gente interesada. La verdad, yo siempre vivo, al mismo museo, que ya no tienen los presupuestos que tenían antes para comprar obras dedicadas, de grandes cantidades. Están más interesados de los emergentes hoy en día, que los que estaban a lo mejor, a Cuba, porque hay menos capacidad de compra. Yo creo que eso está cambiando. Por relación a Cuba, sí es verdad, no hay suficiente espacio. Siendo que fueran un pueblo tan educado, tan interesado en las artes, debería haber muchos. Yo creo que en este momento, con los cambios que se van a suceder ahora, ese cambio también, donde hablan más galería, con los espacios en ese sentido. Yo creo que, que si le ponen por ahí por la calle, hay muchas cosas que están sucediendo en pantalla, precisamente por esa necesidad, pues, de poder tener muchas cosas que puedan suceder. Y otra pregunta, que con respecto a los eventos que están sucediendo internacionalmente, ¿qué características tienen? ¿Cuál es, por ejemplo, Venecia? ¿Documenta? ¿Qué diferencias hay entre los sucesos? ¿Cuál tiene más relevancia actualmente? ¿O tienen diferentes formas de enfocarse, de los comerciales? ¿O sea, en ese sentido? Sin duda, veo un poco de cómo están sucediendo, ¿sí? Todas esas cosas que están interesados son importantes, donde estamos sucediendo en la habitura de casi 5 años, a 10 de la gente que viene, se ha sucedido en cada 2 años, miles de milenales porque habrá exceso de milenales, Pero todo eso es importante para la exposición de la vida, porque es importante, aunque sea la más pequeña, ahorita hay un asunto que parece que hay muchos latinoamericanos y que es interesante porque en un área los latinoamericanos es poco conocido, yo creo que todo lo que sea exponer o tener esa apertura para exponer es importante. No importan los chiquitos que se llaman, para un latinoamericano es importante. Un saludo de una pregunta en relación a lo que usted dijo, que era, estos problemas lo están pasando sobre todo en las calles y otras cosas así. Por lo tanto las calles son las calles, sino que no son analizadas las instituciones latinoamericanas. Usted decía que eran artistas de mente. Hay un punto muy importante, usted dice que son los artistas emergentes. Estos artistas emergentes son los artistas que, de ese punto de vista, son tan visibles. Por ejemplo, el caso de Martí, los artistas más visibles, los otros los artistas de Navarra, y M en este, los artistas más visibles. ¿Cómo usted, como usted y sus colegas, cómo enfrentan estos fenómenos que no son tan visibles como otras cosas como el naraje, el naraje, y las cosas alternativas, las son antígenas que no le dan en paz? O sea, que no, y así está ahí con los compañeros de un intermonte, y sus colegas enfrentan estos fenómenos a veces educados, o que llegan a esta casualidad, no sé cómo, como una curiosidad que hay. Bueno, por ejemplo, nosotros, a través de los curadores, como decía antes, tenemos mucho acceso a muchos artistas emergentes en toda Latinoamérica. Porque esos mismos curadores son los que nos marcan los proyectos cada año. Entonces, nosotros vemos 200, 300 artistas emergentes cada año, que se proponen para la América del mundo. O sea, tenemos esa oportunidad que a lo mejor los otros no lo tienen. Pero, hoy en día hay muchas reglas, donde el artista emergente tiene mucha oportunidad. La nueva historia de Latinoamérica, casi todos los americanos tienen mucho de peligro. Es muy difícil, o sea, todo depende, ¿no? Tú puedes tener mucha suerte de estar en la calle como Bajea y Bú, ¿no? A suerte de todos. Es muy difícil cómo necesitarse a la calle y que estén ahí. Pero hay que seguir pensando que lo van a durar y que eso sucede, ¿no? Lo van a durar también tener mucho el interés de educar quiénes son los curadores, no solamente a quiénes ven con esto en Cuba, pero cuáles son los curadores y a nivel internacionales que están más ocupándose, además, de los artistas emergentes, de gente, equilibrio, de consejos. Yo creo que en el interés de los que me gusta hoy, y sentir a lo que tienen de nuevo oportunidad a la gente, a los artistas de 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 la gente. Yo creo que en ese momento me llamaba la atención que en América Latina, esa producción fotográfica no era vista como arte. Y yo creo que lo que me estaba preguntando es que ellos siguieron ustedes para determinar cuáles de esas fotografías eran horas de arte. Fue suficientemente variosas para hacer la parte de la función de ustedes. Bueno, empecé, yo empecé cuestionándome por qué, si los fotográficos funcionan, funcionan de cientos de años, por qué razón nosotros no teníamos una fotografía de fotografía que les tendría que haber habido, más que nada, referenciando en ese momento a una exhibición que íbamos a hacer de la colección sobre la traducción. Y viendo que dentro de la colección tenía muchísimas fotografías, por una época que me llamaba mucho la atención a la fotografía, y claro, ya tenemos una época de una cosa u otra, pero donde me enfoqué mucho en la fotografía. Y de pronto pensé, bueno, tendría que haber fotógrafos de esta época que son muy buenos, vamos a averiguar. Entonces, por ese interés personal mío empezamos a hacer la búsqueda. Estamos empezando a llamar a la revista, mi amigo que teníamos en los diferentes países para que ellos no viera si existía. Y los encontramos con ellos. Fue muy interesante porque casi todos tenían que ver con comunicaciones, revistas. O sea, habían sido fotógrafos que trabajando para otros medios, después hacían un trabajo personal sobre las reacciones. O sea, no ha sido, no fue un proceso fácil, porque no fue fácil encontrarlo. O sea, con muchos hermanos lo encontramos porque las familias tenían los negativos. Y nunca tenían, por ejemplo, vistas, tenían copias hechas por el mismo artista, pero poquísimas. El resto eran todos los negativos educativos que nunca hicieron. Tuvo mirar a la familia y decirte, mira, quiero ver las imágenes, quiero ver las imágenes, porque va a ser una edición de las imágenes. O sea, era muy nuevo, no había un conocimiento de un interés. Hoy en día no había visto eso, porque más a que uno haga las imágenes y después poca, empieza el interés. Y ahí mismo, esto, por ejemplo, yo recuerdo que yo les dije que querían comprar las obras. Entonces, yo empecé a buscar las obras y me dijeron que, no era un Pinterest que era lo que me interesaba, sino un Pinterest. Que eso, obviamente, es una foto hecha por el artista mismo que no. Pero yo cogí y les regalé diez fotografías. Y le dije, bueno, ¿qué es de regalarse? Y yo me dijeron, no sé si lo vamos a aceptar, que las fotos no son, tú sabes, no son originales, no son producciones. Y yo insistí, y de las tomaron. Y hoy en día, o sea, lo que está en el bar, si no es todo, nos va a decir, bueno, gracias a que un progresionista nos ha dado estas obras, esto nos habló de la oportunidad de entrar. Cuando compramos, cuando empecé a hacer esta búsqueda, no sé, para abajo de un Pinterest, 800 dólares con una emisión, 500 dólares, etc. Hoy en día, todas esas emisiones valen 20.000, 50.000, 40.000, etc. En el mercado, se abrió por ahí y, bueno, empieza a haber más impedimento en el celular, que no, menos imágenes, las imágenes que hemos proyectado, que hemos puesto en catálogo, se empiezan a ser ya conocidas, la gente tiene eso, o sea, y todo eso va siguiendo el precio. Y hoy en día, por ejemplo, para internet y para otros, dicen, bueno, comprar de las siguientes fotografías, como compré yo, es mucho más difícil, pero hoy en día con un museo, entonces voy a comprar de las siguientes fotografías. ¿No? Es siempre, es siempre, siempre el proceso personal de alguien que lleva a algo así, ¿no? Casi siempre, o nunca, siempre lo entiendo. Eh, primero, quisiera saber que la colección sí, porque considera que es importante en la obra de un artista, sea emergente o no, a la obra de tenerlo en su colección. Y segundo, ajá, esto sobre todo en artistas latinoamericanos. Y segundo, ¿qué usted cree que sea bueno, y qué cree que sea malo, de que la obra de un artista esté en una colección? Por ejemplo, en el caso de los hijos. Bueno, el primero, los hijos no compran, o sea, aquí en la colección, la obra de un artista técnico, son los artistas bechados. Nosotros no compramos, los hijos no compran, eh, obras. Bueno, yo sí, pero sí, bueno. La colección está basada en todas las reglas y corrupciones que hemos tenido. Lo primero que preguntaste fue sobre si nosotros, qué pensábamos, si es bueno o malo tener una colección. Qué es bueno y qué es malo para una artista, la obra de tener su obra en una colección, por ejemplo, como la suya. Bueno, yo no creo que es nada igual, o sea, no es malo. Tú haces una obra, la cual estás contento, estás haciendo las cuentas, tu bala, y todo tu esfuerzo en ella, y eso basta. Es nada bueno y nada malo. O sea, que un coleccionista, hay miles de coleccionistas con diferentes puntos, y coleccionistas que son globales como yo, porque son mucho más específicos que coleccionan solo mujeres, o coleccionan solo autografía, o solo vídeos, ¿no? También. Yo creo que, bueno, es una cuestión de poder llegar a una colección, a cualquiera coleccionista. O sea, yo pensé que hace una coleccionista y me dice, ay, debe de comprar. Y me dice el calcionista, compra esto porque MoMA lo compró. O compra esto porque el técnico es un problema de la vida. Y más me da. O sea, a lo mismo no le voy a comprar el técnico, no le voy a comprar el MoMA. Es más cuando me dicen así, o el técnico me sacó. Digo, no. Quédate tú. Quédate hasta que te lo compré. O sea, yo creo que coleccionar no es porque lo tengas una, no lo tengas una. Es porque te gusta, porque hay investigado, porque te interesa la cinta, porque una serie de otras cosas. No es tan importante. De la, de, 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 de la plática cubana. O sea, ¿qué opinión le merece a usted saber sobre el patrimonio del arte cubano? El patrimonio de la, de la plática cubana. O sea, me sube esa duda porque en torno a todo lo que has hablado, ¿qué pasa con la obra de estos artistas cubanos que tal vez un cierto, no sé, desenfego, pueda vender su obra hasta el primero que aparezca? Y me surge la duda, y bueno, quería saber de, de, de parte suya, ¿qué opinión le merece a usted sobre, de cierta manera, cómo se puede, de cierta manera, desangrar el patrimonio de una generación? ¿Cómo eso se despece en el mundo? O sea, ¿qué opinión usted tiene en torno a esto que se pueda pasar? Que se puede perder una identidad, una tradición, un patrimonio de otro. O sea, pues el Museo del Cuentro de Arte Juan, eh, yo conozco parte de la obra de estos años del ochenta, pero la ha pasado con la obra de los poemas, ya la ha pasado con la, en un decenio, el dos mil, ¿dónde está? O sea, no menos por ahí va todo. Bueno, me he tocado un tema que para mí es muy, muy importante y delicado. Bueno, primero, ¿cómo vamos a hacer que nuestro patrimonio cultural se preserve? ¿no? Y eso sí está obligado a, eh, a, a la posibilidad de dinero que hay. El museo, es un bello museo, un gran museo. El museo, es un bello museo, es un bello museo para poder preservar las obras que vivan. Tal vez por la falta de dinero y de otra cosa, no, de posibilidades. Pero es algo que a mí, personalmente, me preocupa mucho, porque creo que un pueblo se conoce por todo de esas cosas. Y eso, por lo fácil, como tú me estás hablando, que el pobre que está hablando de los ochenta, así va a estar cuando hayan pasado cuarenta o treinta años de forma de cómo hemos preservado lo que hemos estado haciendo. Es importantísimo. Y yo quisiera, y a lo mejor en algún momento, pues tendré la posibilidad de ayudar a que eso se realice, o por lo menos a poner mi granito de la arena para que podamos preservar ese patrimonio nuestro para los árbitros y para las personas próximas. Aparte de eso, creo que, por ejemplo, no es sino esperar a que pase el tiempo para que todos pongan sus niveles en su lugar. Y a lo mejor, las cosas que pasaron en los ochenta y que tenemos que tener aquí, tienen su lugar aún, ahora a lo mejor tienen su momento, no lo fueron los ochenta, pero siendo ahora los hombres de un año, cuando no eran nacidos, de llegar a su momento. Entonces, cuando vuelve todo a la calma, volveré como travesas de tiempo. Esa parte es una que se nos fue, porque no hay tiempo que se fue, pero de alguna manera, el tronso de todo el humano tiene algo dentro que siempre quiere volver. y algún día tendremos esas obras de nuevo. Y si no, yo por lo menos, por lo que me corresponde, trataré de encontrar bastante esas obras para que vuelvan a su sitio, lo que hiciera. que va a ser muy difícil. Ehhh. Eso que me pregunta es… me siento que me hayanフalte que me ha presentado la pregunta de siempre profesionales. Normalmente desde el punto de vista de cómo uno se enfrenta la necesidad de cierta manera de la obligación de hacerse de Yo tengo, no tengo muchas experiencias en mi sentido, cómo uno puede a la hora de entregar una pieza, entregar una a otra, cómo uno puede conseguir su obra aquí, cómo uno puede saber cómo definir si va a ser bueno para uno o no darle la confianza de la pieza a alguien y como si llegamos a el destino y llegamos a la obra, vamos a seguir. Bueno, hoy en día creemos el internet que es la fuente de información de todos, yo lo primero que haría es por igual quién es la persona, o sea, primero esta persona que se presenta tiene la cualidad, es una persona válida que ha hecho un poco. Y mira, el problema es que muchas veces los artistas se inhiben de hacer preguntas y uno tiene que preguntar mucho. Porque igual que todo el coleccionista quiere averiguar mucho y hacer una investigación a fotos en la cinta y hacer lo mismo, y quién no eres y qué vas a hacer y dónde vas a hacer esa pregunta, eso es válido, no hay que tener miedo a hacerla. Bueno, ¿cuál es tu referencia o has hecho algo como el número de artistas periódicos, o qué artistas, no gustaría saber? Estas son preguntas valientes en que no hay que tener ningún tipo de miedo a hacer una investigación sobre quién se le acerca y de dónde viene. Otra cosa que quería saber, ya un poco más específica, respecto a una exposición que se llamaba, creo, a objetos afortunados, ¿en qué consistíamos? Que bebíamos, o sea, como objetos sacados a su ambiente y digo, vamos a hacer otras de arte, era en ese sentido. Bueno, yo creo que no estamos viendo el utilizar el internet como resolución de alguna cosa, utilizarla como obra de arte y cómo diferentes artistas utilizaron estas cosas para empezar con lo que quieren hacer. Sí. Y me vas a decir, como iniciasis mucho, ¿no? Subtitulado en general, cómo te hablabas de arte y cómo yo te hago todo esto. ¿Cá estás ahí? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. illa laими Ocas, laassing, la publiqu gluten detrás. ¿Cuál es la estrategia para lograr los puntos para financiar a los artistas o para los profesionales? Bueno, lo pongo bien de mi bolsillo, lo viene de otro sitio, pero aparte de eso, el hijo no adquiere obras artísticas que lo tenía anteriormente, el hijo solamente hace la promoción del artista para hacer sus curadores. Nosotros le mudamos la labor a los curadores, le hacen la definición, le hacen la vulnerabilidad y le hacen sus proposiciones. El artista hace su proposición, su proyecto y demás. Muchas veces los artistas proponen proyectos que no tienen éxito en ese año. Por eso no quiere decir nada, no quiere decir que el artista no se vuelva, simplemente que esos 4 o 5 curadores que estaban ahí decidieron que eso no era un proyecto de los artistas. Y después pueden volver a los santos humanos, después pueden volver a aplicar. ¿Alguien? Bueno, yo creo que hemos llegado a esta conversación. Bueno, nos agradezco a todos por haber venido, y no me puedo hacer un feliz y feliz. Gracias. Gracias.